¡Largaron el premio entrenador Néstor Antonio Zalit! Salas en la delantera, por dentro del 1, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 11, en la tercera ubicación viene corriendo por dentro del 3, más abierto lo viene haciendo el 7 por el lado, y entra en la pista del 6, el 5, el 8 y el 10, van en busca de llave, la señal de los 700 metros, abierta domina el 11, saca cuerpo de ventaja sobre la número 1, en la tercera ubicación viene corriendo el 3, a medio cuerpo el 7, gana treno por el centro de la pista del 8, esta viene presa yendo el 6, el 5, más atrás el 10, el 9, el 12 y el 4, enfrentan las competidoras, la señal indicatoria de los 500 metros, el 11 enseña el camino, 5 cuerpos de ventaja sobre el número 1, más atrás el 3, el 5, el 6, el 12, enfrentan los 400, hacen el ingreso al tiro derecho final, lo hacen en estos instantes como punteras, el 11 en la verantera, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, más atrás el 3, el 4, por dentro del 2, descuentan los últimos 200 metros para el disco, no hay valientes como punteras, el 11 enseña el camino, 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, en larga carga por el centro de la pista del 9, último 50 metros para el disco, fácil en el 1, pocos metros para el disco, 6 por el 11, claras son las ventajas, la zona del gallín, miren el corriendo el 1, más atrás el 9, el 4, el 2, el 5, y cruzaron el disco. Se acaba de disputar la novena carrera en el hipódromo de La Plata, premio entrenador Néstor Antonio Yalet, con el triunfo de la número 11, Boni Bonita, caballeriza Giovanni Ludmila, entrenador Cristian Bautian, jockey Maximiliano Acerito Rodríguez. Es por esto que el señor subadministrador del hipódromo, Adalberto del Negro, en nombre de la familia Yalet, hace entrega de un presente al propietario de Boni Bonita, recibe Cristian Bautian. Acto seguido, y en nombre del hipódromo de La Plata, la entrega de una placa conmemorativa a la familia del señor Néstor Antonio Yalet, recibe en su nombre el señor Adolfo Sosa. Gracias.